Vamos a hablar con uno de los principales involucrados en este asunto del Canelo Álvarez y de la suspensión con Clembuterol. ¿Me puede decir, por favor, cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Tomás Hueso, pero en el mundo del boxeo me conocen como Tibón y estoy muy contento de que me hayan invitado a su parrilla de programación. Ah, muy bien, señor Tibón. ¿Le tomó por sorpresa la noticia? Me tomó crudo. El tema me tomó muy crudo. Sentí como un vacío en la entraña, pero ya cuando se fue cocinando la situación, pues ya lo pude tomar de mejor manera, ¿no? Oiga, señor Tibón, ¿y ya pudo hablar con el Canelo? Ya, se me acercó, ¿no? Había mucho nervio en ese momento. Se me acercó, había mucho gordo, no sé, percibía yo mucha grasa en el ambiente, pero yo le dije abiertamente, mira, Canelo, be bold. ¿Algo más que quiera decir para despedirlo? Gracias por su participación en Locura Deportiva, señor Tibón. La verdad, sí, hay un mensaje bien interesante, ¿no? Coman frutas y verduras y pollo.